Hoy vamos a ir. ¡Hay gente! ¡Qué promesa! Yo me llevo a estudiar la de casa, muy atrás. ¡Hola! Hoy estamos en Puebla y vamos rumbo a una librería de libros usados viejitos porque vamos a hacer el reto de mi novio, elige mis lecturas, pues mi novio compró mis lecturas. ¡Ay, me cayó! ¡Hola! Amigos, encontramos la librería, pero estaba cerrada cuando llegamos y ahorita ya nos tenemos que ir al de Katuguna. Entonces, mañana vamos a grabar, ¿verdad? Así que sí. Que apenas estamos viendo aquí y ya y todo ya y todo ya y todo ya y ya y en todas partes. Sí, está muy concentrado. Es una tarea muy importante, ¿eh? Porque tengo que hacer reseñas de estos libros. Oye, primero iba muy mal porque me preguntaba para todo y me pedí opinión y ya le dije que no, que yo no tengo que ver ahorita. Que a mí me enseña hasta el final, ¿verdad? Yo tuve que poner mi mochila de panza porque la traía en la espalda y hice así, así. Podía tirar cosas. Bueno, ya están comprados los libros. Entonces, cuéntame, David, ¿qué compraste? Mario, venía de ti. ¿Por qué? Bueno, sí. Ok, sí, debo confesar que este fue el único que vi que David compró. Porque fue el primero que eligió y como cuando apenas estaba empezando me preguntaba de que este está bien, este está bien. Y ya después como de cinco libros me dije de que, oye, no me pregunte. Elige tú, que no te importe mi opinión. Margo Glantz, la polka de los osos. Ah, se ve bonito. Me gusta porque se ve bonito, se ve ameno. No les voy a hablar ahorita mucho de cómo de qué trata y eso porque, pues, para que es una sorpresa, igual que va a ser una sorpresa para mí. Está bonito. Me gusta. Muy bien, más bien. Y ahora tenemos a Magic K, anime K, ¿dónde? Y este, ¿para qué la elegiste? Últimamente has estado leyendo ficción, entonces dale la oportunidad a otra fantasía. Me gusta, está chiquito, está bonito, tiene ilustraciones bonitas. Ok, muy bien. Y por último tenemos a Flor Aguilera con el hombre lobo, es alérgico a la luna. Yo sé por qué la elegiste, pero a ver, díganos a más por qué la elegiste. Porque ya está barato, ya está chiquito y barato. Es que le gustan mucho los hombres lobo. Y yo. No, pues ambas tú. Estos fueron los cuatro libros que eligió David en el reto. Ya les estaré contando un poquito más de ellos en un video. Y espero que les haya gustado. A nosotros nos gustó mucho grabar este video. Nos divertimos un montón. Creo que a él se divertió más que yo porque... O sea, es que para mí fue más una tortura porque yo entré a la librería con él, pero él es el que veía todo y el que tenía derecho a todo y yo solamente estaba con la cámara siguiéndolo. Y aparte no podía ver lo que compraba, o sea... Recuerden agradecerle a David en los comentarios por ser el patrocinador oficial de este video. Y los invito a hacer también el reto. Puede ser con su novio, con su mejor amigo, con su mejor amiga, con su tío, su mamá. No importa, ustedes háganlo y me cuentan y me enseñan. Espero que les haya gustado el video. Nosotros nos divertimos un montón. David, deja de doblar esa bolsa. Y ponte a ver la cámara. Bye.